Cali lanzó el primer bono de impacto social Cali Progresa con Empleo, el cual beneficiará a 800 personas con su inclusión y retención en el mercado laboral de la ciudad. Este es un mecanismo de pago por resultados en el que unimos recursos de la cooperación internacional con el gobierno local para formar en competencias específicas y habilidades blandas y posteriormente emplear mínimo 800 caleños. Seleccionamos a Cali por dos razones, porque tiene un liderazgo en la inclusión económica y social y segundo, porque Cali es un motor de crecimiento en el sur del país. Este programa evidencia la importancia de las alianzas estratégicas para el progreso económico y social, una de las banderas del alcalde Maurice Armitage en alianza con el BitLab, la Embajada de Suiza en Colombia y la Corporación Inversor. Lo que más necesita Cali es que la gente tenga oportunidades de ingresos, oportunidades de trabajo y yo estoy plenamente seguro que en la medida en que todos los caleños trabajemos en ese sentido, Cali va a ser otra ciudad. La Alcaldía de Cali informará próximamente las fechas de convocatoria para los caleños entre 18 y 40 años de edad. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali.